Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Como verán amigos, nos volvemos a venir en el maravilloso Tianguis de las 50 y Medrano. Este día, miércoles 13 de diciembre del año 2023. Pero antes de empezar, amigos, quisiera mandar un fuerte abrazo y un saludo a nuestra amiga Lucina Cruz. Está enfermita, amigos, y esperemos Dios se pueda recuperar. Bueno amigos, acompáñenos a este punto de recorrido. Vamos para allá. Qué bonito, lo bonito. Y súper lleno, quiero decirles. Sí, que ahora les voy a hacer un video walking, amigos. Bueno amigos, empezamos este video en este maravilloso lugar. El Tianguis de las 50 y Medrano. El Tianguis de fabricantes, amigos. Y aquí se les gusta la luz de las chamarras. ¿Cómo estamos? Con este frío que venían las chamarras. ¿A poco no? Vengan. Eso, bueno, no lo sé. Vamos a hacer un video walking, amigos, ahora. Para que vean todo lo que hay. Y dos, cincuenta, menos. Vamos para acá. Si podemos llegar a un lado, llegaremos, amigos, pero les quiero hacer un walkie. Porque molte en todo lo que hay. Aquí fue una banqueta. Antes de llegar a las 50 y Medrano. Hola. Buen día. Hay muchísima gente, amigos. Este miércoles a ti es 50. Vean. Ya ven que se han faltado desde la barca. Ya ven que se han faltado desde la barca. Está demasiado. Ya ven que se han faltado desde la barca. Está demasiado. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Aquí el Tianguis de mucha gente ahora. Demasiada. Mucha gente. Ahora vamos a hacer un video. Vamos a hacer un video walking, porque a lo mejor no voy a poder parar, mi. ¿Qué va? Sí, arrebatación. ¿No fue muy difícil parar, mi? ¿Te acuerdas de un video de todos los que hay? ¿Qué? Cuando está llamando, está lleno de gente, amigos. ¿Por qué? Porque están en menos. Vamos a formar los kits. Nos va a hacer lavar. Allá está mi compa Leroy cantando, eso sí. ¿Cómo hablamos? ¿Qué pasa? Ahí estamos para servirles. Con este frío está siempre hecha ganas. Vamos a dejarle, ¿eh? Con los amigos ahorita. Siempre me digo Leroy me invita a algo, pero vamos a ver el video. ¡Para la máquina! Ahora sí no se puede ni caminar, Dios mío. Ahora sí llegó la Navidad. A ver, a ver, a ver. Ahí está la importación de Don Nicolai. ¡Eso! ¡Váganlo! Aquí andamos echándole, pero un chico de gente ahora sí. Ahora sí llegó la Navidad, mía. Se han pulido. ¡Eso! Ahora sí que vengan a aprovechar las ofertas, los remates. Guantes 3 por 120. Calcetines 10 por 150. Esta es la rebatinga de cada año. Para que la gente aproveche. Lleno de gente Don Nicolai. Ahora sí a full. Vamos a darle. A darle con todo. Echale. Saludos a toda la gente. Que nos vea por este medio. Eso, Don Nicolai. ¡A la máquina! Ahora sí va a hacer un video walking, amigos. ¡Está lleno! ¡Buen día! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, nada más que ya se cayó el gancho! ¡Le falló! ¡Le falló! ¡Le falló! ¡Le falló! ¡Se asustó la cámara! ¡Buen día! ¡Todo bueno! ¡Porque hay música, amigos! ¡Correle, correle, correle, correle! ¡Correle, correle, correle! ¡Correle, correle, correle! ¡Hay música, hay música, hay música! ¡Hay música, hay música, hay música! Bueno amigos, continuamos de ver. Después de haber pasado la música. Acuérdense que la música tiene derechos de autor. Y es penalizado, amigos. Pero aquí no tenemos de todos, miren. También tenemos para sus niñas y princesas. ¡Buen día! ¡Hola! Ahora sí hay mucha gente ahí. ¡Algo! ¿Sí, ya? Vamos para acá, amigos. ¿Es con este ya? No, tiene un cosito. Sí, trabaja. Oye, Nora, ¿y tu... de este que te compraste cuando... No me lo sé si no va a comprar, señora. Sí, no, no sé si no va a comprar. ¿Ya regresaste tan rápido? ¡Junta, junta, Juliana! ¡Ya se fue! Dice que no quiere que la quemes. ¡Ay! ¡Yo me dio, sí! ¡Sí te dio! ¡Ah, dónde está! ¡Ah, dónde está! ¡Ah, dónde está! Ahí. ¿Qué compramos, David? Le dices a la gente, ¿qué compramos, mujer? ¡Qué esposa! Venimos... Amigos, quiero que sepan que las traje temprano, porque la verdad, no les gusta que les esté carrería, ¿no? ¿Por qué no? Eso sí. Les gusta comprar este... Ver y comprar. Ver y comprar tranquilamente, ¿verdad? Tranquilos. No se vayan a ir. 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 Bueno. Vamos para acá. ¿Ya vieron a mi mujer comprando, amigos? Pues ya que... Buen día, ¿qué pasó? Buen día, ¿qué pasó? Buen día. Vamos a poner una pausa. Ahorita continuamos. Bueno, continuamos. En este video, walking, amigos. Muchísima gente que ve. Y con muchísima ropa que ve. No les voy a poder hacer este... No puedo llegar a todos los amigos. Por aquí. No puedo llegar a todos los amigos. Está realmente ocupado la gente. ¡En el orden! Saludazos. ¿Cómo andamos? Saludados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Échale! ¡Vámonos ven! ¡Échale! ¡Vámonos ven! ¡Vámonos por acá, amigos! Un video, walking. Bueno, continuamos. ¿Cómo están? Mucha gente ahora, ¿verdad? Más o menos. Eso sí. Y acá la tenemos, miren. 34, ¿no? 32. ¿Qué vas a comprar? 34, por 7. No, hay ropa interior. 3 por 100, miren. No, hay ropa interior. Aquí mi mujer se viene de compras. Son así. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué precio tiene el pantalón de carro? Amigos, no podemos llegar a algo así. Porque está difícil. Ahí nomás compré una. Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa. Hay mucha gente, amigos. Ahí, 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 ahí. Se mueven la cámara, amigos. Aquí hay mucha gente. Bueno, miren, amigos. También tenemos de pantalones. Los tenis de 250. Aproveche Eso Más fuerte dejando ronco Muchísima gente que hay a miros ahora ¿Cómo andamos? Ya vi por eso no puedo llegar a todos lados ahora Es que bueno que está lleno ahora si La gente se dio cuenta de que los precios Están con los 3B, bueno, bonito y barato Eso ¿Nos vamos eh? Vamos para acá amigos Vamos para este lado Aquí si podemos llegar Está desocupado a ver si podemos llegar Cuiden para el frío Porque 100 pesos se debe el Spiderman Si, si hay, si hay Tampoco no Si hay, oferta Buenibara Que se venga porque hay tanta gente Porque aquí estamos dando precios De mayores Eso Ahorren pesos y pasos Venga Por eso me encanta saludar amigos Eso Dímelo Eso ¡Eso! 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 Una foto para el YouTube y se ve allá ¡Eso te marco! Ok Estoy con el paíno de las sandalias No hay música en mí ¡Córrele! ¡Que no se oigan la música! ¡Porque no se toman derechos de autor! ¡Más música! ¡Corremos! ¡Más música! ¡Corremos! ¡Muy bien! ¡No! ¡No pasamos porque hay música! ¡Saludos! ¿Qué pasó? ¡No pasé! ¡No pasé! ¿Para dónde volquen, amigos? ¡Agua! ¡Agua! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Agua! ¡Muy bien! ¡Pantanones! ¡Saludazos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenísima calidad! ¡Muy bien! ¡Miren que bonitas! ¡Odalis! ¡Odalis! Miren que bonita esta esa Vamos para acá Lo más que hay mucha gente amigos No se puede pasear realmente Bueno amigos como verán Va a hacer un video walking tour amigos Porque no se puede ni parar uno Es difícil que hay mucha gente al día de hoy Este día miércoles Creo que 13 de diciembre Bueno vamos a darle la vuelta A ver si podemos nadar algo ¡Saludazo! ¿Qué pasó? Mucha gente ahora ¿A poco no? Ya se esperaba ¿A poco no? ¿A quién los esperamos? Eso con la 3B bueno bonito y barato Vamos para acá amigos no puedo ni a ver pero si es no a gusto ¡No! 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 Aquí les levanto la cámara para que vean amigos Todo lo que pueden encontrar Vamos a pegar Vamos a pegar No una pauta no No una pauta no ¡No! 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 Nuestra suerte es navideño ¡Qué chido! ¡Siguitas navideñas! ¡Navideñas! ¡Miren! ¡Qué bonitas para el frío! ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Chalecote! ¡Y de acá es blanca! ¿Qué precio vale el chalecote? ¡¿Qué franco! ¿Onda es? ¡300! ¡300! ¡Está bien chido amigos! ¿En un bolso? ¡Tenú! ¿Onda es? ¿En? ¡¿Onda! 300 de chalecote ¡Bien gordote! ¡Para que no le dé frío! yo creo que ya no hay nada de lo que ocurre No cantó, no sé de los que no ocupaste. ¡Ay! Mira cómo está la gente, amigos. ¡No manzales! ¿Cuál es la que traen? ¿Queda la higiene? ¿Queda la higiene? Sí, mira lo que guste. Llevamos de $130 y le faltan $90, amigos. $90. Como $750, amigos. Oye, le ha estado gustando el chico al puro mediano. ¿Qué crees que le quede? Buen día, saludos. Saludos, saludos. Amigos. Un buen día. Saludazos, hay un chingo de gente ahora. Sí, ahora sí para todos lados, no puedo ni caminar. Le tengo que hacer delgadito. Sí, acá queda. Bueno, amigos. En $230, no hay oreo. En $230, no hay oreo. Y menudez. ¿Qué colores hay? Bueno, amigos, continuamos con este video. Hay muchísima gente, amigos. Aquí nos encontramos en la calle El Dama. Yo pienso que le vamos a dar vueltas a la calle El Dama. Y las $50. $50 y me ganó. Vamos a darle vueltas. Muchísima gente, amigos. ¡Vaya, macas, suerte! 40 baros, da 40 baros el pan. 40 baros, vengan a aprovechar. ¡Vengan a aprovechar! Mucha gente que no me puedo ni parar. Salud para la jefa. Salud para la jefa. Salud para la jefa. ¿Quién es la jefa? La jefita, la jefita. ¿Cuándo sale? Ahora. Mucha gente, amigos. Llegamos hasta la calle El Dama. No le ponemos más para adelante. Porque está difícil. Mejor les vamos a hacer un walking. Un día. La pelada es igual. Apenas les salgamos aquí. Pero ya vieron que había mucha gente. Salud. 130 y 140. Y le voy a ser esposa de José. Y llamamos Chava. Miren. Miren, amigos. Mami, Lucas. Tócalo. Eso. ¿Para dónde? No. Ahí está. Miren. Miren. Ahí está. Ya no podré. Pero no. No piéramos que no gigantesca. Ya no puedo creerlo. Cinturones. ¿Qué es? Rodrigo, ¿cómo andas, bro? Háblenos, ¿no? ¡Chingo de gente! ¡Miren, qué bonitas camisetas! ¡Y dos chamarritas! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien, aquí echándole ganas! Pues yo no puedo ni caminar. ¿Está listo o no? 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 ¿Está listo? ¡Suladeras! Un día de compras, amigos, que en la familia. El día de ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los costureros? ¿Está listo o no? ¿Está listo o no? ¿No? 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 ¿Y bien así? ¡Muy bien así! 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 No se fue. Le hicimos la lucha para ver que al cambio va a hacer. Muchos vestidos, amigos, para todos sus eventos personales. personales un video igual que en tu grupo amigos miren que bonito travisito Saludos para todos los de Tianguis de la calle 50 muchas ventas navideñas que se vengan ya vénganse para acá, fresca y calidad con el güero playera el güero playera, ahí nos vamos saludos 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 un chingo de gente está bien no, es eso que hace falta que venga la gente los precios con los frescos bueno, bonito de morar que se vengan para que esté en esta navidad al frío eso nos vemos pues para acá amigos un chingo de gente y dos pancitos bueno amigos besos 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 y la rica birria aquí lo que se paren con tortillas recién hechas y tabela ay amable esa tortillota gigantesca aquí birria 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 de chivo res y borrego don pedro de 1970 de 1970 de 1970 de 1970 de 1970 miren amigos que bonitas sudaderas aquí con mi camarada ¿cómo estamos? ahora si hay gente miren que chida que chida muy bonita que bonita sudadera para que busquen el video como les vean amigos a mi música amigos corren porque les tomo derecho doctor me dice noventa y nueve pesos miren que buen tengo venidos miren miren para acá sulta cualquier Me gusta mi amigo por la música, con derechos de autor. ¿Es rojo? ¿Es rojo? ¿Es rojo? ¡Qué chidas! ¿Algo de eso que pasó? ¿Aquí estamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonita! ¿Es rojo? ¿Es rojo? Muchísimas que hay caminos De esta rasgadita, clarita no me quedan medianas ¿Cuáles son las chamarras? ¿Cuáles son las chamarras? ¿Cuáles son las chamarras? ¡Miren qué bonita chamarra Rosita! ¿Qué bonita chamarra Rosita? ¿Qué precio tiene la chamarra? ¿La chamarra? ¿Qué bonita es? ¿Qué bonita es? No podemos llegar amigos porque hay mucha gente No nos podemos parar para nada casi ¿Qué bonita? ¡Mira! ¿Qué bonita es? ¿Qué bonita es? ¿Qué bonita es? ¿Qué bonita es? ¿Le trabamos un polo? ¡Sí sí! ¡Es de aquí! ¡Te lo compré! ¡Vámonos, tímenos! ¡Vámonos! ¡Tenemos chica, mediada, extra chica, grande! ¡Chino de gente! ¡Corramos roto, plástico y otro elefante! ¡Venga, de este lado tenemos tallas gigantescas! ¡Tú trae la ropa, ya acabaste! ¡Ya se acabó, mijo! ¡A lo que se viene! ¡Eso! ¡La que no tenga dinero, mándamelos a la banqueta! ¡Aquí hay pura gente que compra! ¡Vaya, Mario, mija! ¡Qué chido! ¡Ya acabó! ¡Eso! ¡Tenemos una pausita y continuamos! Bueno, amigos, espero que estén los videos en este maravilloso lugar, el tianguis de la 50 y Medrano, amigos. Lleno de gente, eso sí. ¡Qué bonito! Bueno, amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y tocar la campanita para que este canal siga creciendo. ¡No, nos vemos! A ver cómo salgo, eso sí. Los tianguis son maravillosos. Nomás volvieron a ver allá. ¡Vean eso! ¡Imposible llegar, amigos! ¿Por qué? Porque es el tianguis de los fabricantes, se conjunta toda la gente por las ofertas. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡2.30! Bueno, la abadona lleva la pinta.